Durante las últimas elecciones a nivel estatal o federal, la presencia de tarjetas electrónicas o ponederos con dinero ha sido importante al momento de sufragar. Resulta que la instancia electoral, el ahora Instituto Nacional Electoral, ha revisado esta situación y bueno, pues las ha prohibido porque se ha contabilizado que efectivamente tienen un peso específico al momento de que los mexicanos acudimos a las urnas. Y sí, pareciera que estos monederos no iban a estar más presentes, pero ¿sabe usted? El Tribunal Electoral echó para atrás esta prohibición porque dijo que podían, sí, pues ser materia de promoción del voto siempre y cuando no se hiciera un padrón de la entrega de los mismos. ¿Ya ve usted lo que pasó en el Estado de México? Un candidato priista ofreciendo un cartón rosa y otro también de un color azul, uno para las mujeres, otro para los hombres, para que si él llegara a gobernar, como ahora es el caso, pues pudiera entregarse mensualmente un dinero por distintos conceptos. ¿Y ahora qué es lo que pasa? Pues el señor gobernador Alfredo del Mazo ha dicho acá en lo oscurito que ese dinero sola y exclusivamente será entregado a las amas de casa en extrema pobreza. Y ya verá usted que en unos meses o en unos años ni siquiera a ellas se les entregara este recurso. Así es que hay que estar muy atentos con esta cuestión de los monederos electrónicos que como ya ve usted no son ilegales, sí son inmorales y tienen un peso específico al momento, bueno, pues de que la maquinaria electoral pone a funcionar todo lo inmoral que puede. Bueno, soy Claudia Rodríguez, le agradezco el favor de su atención y le invito a que nos reencontramos muy próximamente aquí en este espacio.